¿Pero te podrías enamorar de alguien sin dinero que sí tiene todo lo que...? ¿Y pero cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene que ganar por mes? Un chil. Ah, medio melón está cool, ¿no? Pues yo le chingo mucho, güey, a mí me va chido. Oh, sí, 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 nada más está chido. Si a mí me va bien, güey, quiero que le vaya el mejor que a mí. Chécate lo que estamos hablando, la gente que nos ve gana, no todos, hay unos que ganan, tal vez eso, pero te estás poniendo una vara en un México y medio millón al mes, ¿sabes qué? Pero yo siempre he decretado, güey, que mi novio no va a ser mexicano. Eso es porque nunca te enamoré de alguien, de verdad. Hola, papus, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a recibir mucho, mucho cringe. Ya tiene rato que no criticamos a una mujer de alto valor, ¿no, mi hermano? La verdad es que hemos hablado muchas veces de estos extremos, así bien, bien extremos. Está el extremo de los fans del The Match, los machistas misóginos, que se creen machos alfas, que quieren una mujer sumisa, una mujer tradicional, desde su perspectiva obviamente machista. Y está el otro extremo de mujer de alto valor, de que, güey, yo soy una mujer de alto valor, yo merezco un hombre que gane medio millón de pesos al mes, mi bro, no, no, si ganas menos ni te apuntes. Porque yo amo el 50-50, pero cuando se trata de tareas domésticas, olvídate que yo voy a tener toda la carga mental de un hogar. Tú vas a hacer la comida, tú vas a lavar los platos, tú vas a lavar la ropa, tú vas a hacer las compras, tú vas a hacer todo eso. El 50-50 en el que no creo es en el 50-50 financiero. Así que gran parte de tus ganancias y tu sueldo voy a esperar que las destines a mí, porque me amas y me lo merezco. Está la morra esta de TikTok que dice, no, yo creo en el 50-50, pero cuando se trata de hacer el quehacer, las tareas del hogar, eres hombre y no por ser hombre, significa que no vas a lavar ni un traste, mi hermano, ok. Pero en el 50-50 que no creo es en el financiero, tú tienes que pagarme todo. Es que, güey, la neta, la neta se ponen a exigir cosas que no pueden brindar, güey. Eso me parece absurdo, me parece ultra ridículo. También está esta, la morra valiente, que dice, no, es que yo nunca saldría con un hombre que no tiene dinero. Y no es por interés, es porque yo tengo mis expectativas, bro. Y es como, bro, nada más estás justificando, sí, sí, tu interés. A cada rato un chingo de morras y vatos se infartan cuando yo digo, yo nunca saldría con un vato que no tiene dinero. Pero jamás saldría con un vato que ve con sus papás o con un chingo de roomies. Jamás tendría una segunda cita con un vato que divide las cuentas. Y eso va desde una relación casual, de una sola cita, hasta una relación formal. Hermana, a mí un vato en una de las primeras citas me dice, vente a mi casa, aquí cenamos algo y vemos películas. Y yo digo, la audacia, la audacia y lo bloqueo. Si voy a salir contigo, me vas a llevar a alguno de los lugares a los que yo estoy acostumbrada a ir con mis amigas o a ir yo sola. Que son lugares caros. Y cuando comento ese tipo de cosas, la reacción de mucha gente es como, ¿y tú quién eres para andar pidiendo todo eso? Y si tienes un trastorno, si tuviste una página azul, si que esto, si que el otro, si es un montón de groserías, bla, bla, bla. ¿Cómo quién soy? Pues soy una mujer que claramente tiene estándares que tú no conoces. Y ahorita está esta morra de la casa de los famosos, que todo lo que sé de la casa de los famosos, lo sé en contra de mi voluntad. Así como ustedes probablemente, güey. Nunca me han gustado a mí los reality shows, me parece televisión basura, sinceramente. Si les soy sincero, ya no veo tele, güey. Lo único que veo son las plataformas de streaming que pago, entonces, sinceramente, no sé en qué canal pase en la casa de los famosos. Pero sé que es un pedo así como que de Televisa. Entonces, pues, ¿qué te digo, no? Y está este personaje de aquí llamado Gomita, que es una mujer que se hizo famosa por salir en sabadazo. Imagínate, güey, que quieres andar con una morra que salía en sabadazo y te dice... Hermano, es que no mames, ganas dos salarios mínimos. No puedo salir contigo, hermano. Yo tengo mis expectativas altas y no, no es porque sea interesada. No, 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 no. Si no, yo quiero un hombre de alto valor. Y la verdad, siempre justificas lo de un hombre de alto valor con la cantidad de dinero que tienen, güey. ¿Sabes? O sea, no es mal pedo, pero puedes encontrarte un güey que gane uno o dos salarios mínimos. Que sea educado, que sea amoroso, que sea guapetón. ¿Sabes? O sea, puedes encontrarte todo eso en alguien que no viene en una familia tan acomodada, tan privilegiada. Pero, pues, buscan una manera de justificar su interés. El buscar que las mantengan. ¿Pero te podrías enamorar de alguien sin dinero que sí tiene todo lo que...? ¿Y pero cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene que ganar por mes? Con chil. Ah, medio melón está cool, ¿no? Pues yo le chingo mucho, güey. A mí me va chido. Oh, sí, sí, sí. Si a mí me va bien, güey, quiero que le vaya el mejor que a mí. Chécate lo que estamos hablando. La gente que nos ve gana, no todos, hay unos que ganan tal vez eso, pero te estás poniendo una vara en un México y medio millón al mes, ¿sabes qué? Pero yo siempre he decretado, güey, que mi novio no va a ser mexical. ¿Eso por qué nunca te enamoró alguien, de verdad? Ah, en el clip vemos que la tal Gomita está dialogando con Adrián Marcelo. Y Adrián Marcelo, pues como que se burla de la pendejada que acaba de decir la tal Gomita. Porque Adrián Marcelo dice, oye, oye, ¿me dio un millón de pesos al mes? Estamos hablando que, ¿cuánta gente en México gana eso, bro? Para los que sean de otros países, son alrededor de 26 mil dólares. Es un chingo de dinero. Y ya después la morra dice algo todavía más pendejo de que, mi novio no va a ser mexicano, güey. Yo no voy a andar con un mexicano. Y bueno, el chiste es que un güey se burló de esta morra en la casa de los famosos. Le dijo que se parece a Mamá Coco. Ya que, pues, esta morra, pues, su imagen en redes sociales, obviamente, es la clásica imagen falsa que todos demuestran en las redes. De que siempre está maquillada y tal, tal, tal. Y ya sin maquillaje, pues, no, no, no. Es como que se vea, uish, ultra excelente, ¿no? Entonces, pues, esta morra se puso a llorar en la casa de los famosos porque le dijeron que se parecía a Mamá Coco. A partir de que surge todo esto, esta persona llamada Gomita empezó a hacer la burla de todo México, bro. Tanto por su forma de llorar, porque le dijeron que se parece a Mamá Coco, a la audiencia que ve este programa, le está cayendo mal Gomita. Y más aparte, porque se hizo viral esto de pues, yo no voy a andar con un güey que no gane medio millón de pesos al mes. Y ya sé que un mexicano no los gana, entonces, pues, yo no voy a andar con un mexicano, bro. Y empezaron las burlas de que, güey, relájate un chingo cuando realmente te ves así. ¿Te gusta lo que ves? Para obtenerlo, solo necesitas un mínimo requisito. Tener un sueldo mayor a 500 mil pesos mensuales. Tu opinión es importante. Y empezaron a salir un chingo de memes, de comparaciones. Ya la están comparando con el güey este de Moana. Y ni siquiera la están comparando con Moana, la están comparando con el cabrón. Es que, güey, ¿qué te digo? Sí se me hace muy, 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 muy naca la morra, güey. Perdón, güey. Y eso no tiene que ver con forma de ser clasista. O sea, yo creo que es una forma muy naca de pensar, de ver el mundo. Porque en este punto se quieren ver como, ah, es que yo sí sé elegir hombres, güey. Yo ya sé lo que quieren para mi vida. Pero su primer filtro empieza desde cuánto tiene que ganar un hombre para estar con ella. Y empezaron los memes de que no mames, hermana, con pedos y vales un pollo y 200 varos. Ay, no, mija, tú estás para 200 y un pollo. Es que seamos sinceros. O sea, Gomita no es una mujer de la farándula que se haya hecho famosa por ser guapa. Porque tiene flechada todos los corazones mexicanos que vieron sabadazo. No, o sea, yo tengo entendido que es famosa porque es hermana de un payaso que es famoso. Y ya, o sea, no seas mamón, güey. O sea, por eso ya se volvió la burla de todo el mundo, güey. Eso no es tener tus expectativas altas, es tener tus expectativas irreales, mi hermano. Son muy irreales porque también lo quieren justificar con... No, es que yo digo que gane medio millón de pesos al mes mínimo para que a mí no me esté pidiendo cosas. O sea, yo no me tengo que hacer cargo de él. Es como, ajá, pero si tú no estás dispuesto a hacerte cargo de un hombre, ¿por qué ese güey sí tendría que estar dispuesto a hacerse cargo de ti? No sé, chavos, 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 chavos. Se me hace una forma bien naca de pensar, güey, la neta, cabrón. Miren, esos 26 mil dólares, para cualquier país que vayas, aunque sea de primer mundo, igual sigue siendo mucho dinero, bro. Y sinceramente, si yo ganara esos 500 mil pesos al mes, mi primer pensamiento no sería... Ah, voy a andar con la naca de la casa de los famosos hermanos. No, güey, no seas mamón, güey. O sea, no mamen, güey. O sea, yo sí entiendo que hay cosas que sí son tal vez justificables. El de, güey, yo no quiero andar con un cabrón que no tiene ni la secundaria, que se salió de la escuela porque su sueño es ser rapero. Y ahorita vive en casa de sus jefes a sus 30 años. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Eso sí. O sea, yo entiendo que uno no quiere estar con una persona que no tiene futuro, ¿sabes? O sea, yo igual, yo no quiero estar con una mujer que no tiene futuro. Esa parte lo entiendo. Pero el poner una balanza de cuánto tiene que ganar un hombre para estar contigo, está muy mamón, bro. Y más cuando pides bastante dinero, güey. Tienes tus expectativas bien, bien irreales. Y entra el mismo argumento de siempre. Tú no estás dispuesta a andar con un hombre que no gane medio millón de pesos al mes si tú no los ganas porque ese cabrón sí tendrá que estar dispuesto a estar contigo. ¿Sabes? Eso hablando desde la lógica de tu forma de pensar, de tu forma de ser culera con los hombres, de ser interesada. Y así nos vamos a lo banal. No es como que la gomita sea una mujer guapa por la cual se van a pelear todos los hombres ricos de México o todos los hombres ricos de otros países o todos los hombres ricos del mundo. Así todos los de México peleando a muerte con los hombres ricos de Rusia, con los hombres ricos de Estados Unidos, con los hombres que son ricos allá en Colombia, en Argentina. Bueno, en Argentina eres rico aunque tengas 10 dólares en el banco. O sea, no ofrece nada de lo que pide y mucho menos está guapa la morra. Y aparte se ve que tiene una forma de pensar muy pendeja. O sea, no, no, no sé, güey. O sea, no hay manera, bro. No hay manera. En Chile, toquen pasto, güey. Salgan, respiren aire, convivan con personas. Salganse de su mundo pendejo de redes sociales, de su mundo de mujer de alto valor. La neta, sáquense la cabeza bien del culo. O sea, la neta, yo creo que con estas declaraciones de la tal Gomita solo está pidiendo que se burlen de ella a gritos, mi hermano. Me dio mucha risa este meme que dice que ve la foto de la Gomita sin maquillaje. Dice, algún día ganaré 500 mil pesos, Gomita. Y saldré contigo. Y el güey echándole ganas, cabrón. Eso es motivación, hermano. Hay que ganar 500 mil pesos al mes, que es imposible si no vienes de una familia rica, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas. Algún día tenemos que ganar 500 mil pesos al mes y no porque queramos comprarnos una casa, un buen auto, no porque quieras hacer una fiesta con 100 strippers enanas, no. Sino porque quieres andar con Gomita. Yeah. Qué pendejada, güey. Cada vez tocamos temas más ridículos. O sea, se me hace todavía más ridículo que lo que dice la morra valiente y la esta morra que dice que ya no cree en el 50-50 financiero, bro. O sea, yo les digo, tengan buena autoestima, pero también sean realistas, no mamen. Pidan lo que ustedes tengan para ofrecer, ¿sabes? Así que, bueno, ustedes comentenme qué piensan de este caso. Y discúlpenme si también se enteraron de todo esto en contra de su voluntad, así como yo. Yeah. Nos vemos en otro rico video. Bye. Chau.